Chicos, ¿saben qué pasa en las redes sociales? No, quiero saber. Bueno, en realidad siempre hay trending topic en este momento, pero son nuestros. Hay trending topic de combate. De trending topic. Yo de combate paso a leerlos. Hashtag, no existe límite para soñar. Mica, es trending topic. Hashtag, tu amor cambió mi vida, que rabano. Es trending topic. Y por último, el tercer es Eres lo que superas. Bruno, es trending topic. Ah, mirá que está haciendo una casual. Casualmente. Justamente hablando de casual. Venga, Bruno, venga, venga. Uy, está agitado mal, Bruno. Atención. Bruno se caracteriza, ¿por qué en las redes sociales? Por muchas cosas. Por muchas cosas, entre otras por sus casuales. Sí, casuales. Que lo vemos en el super, en el chino, en el barrio. Por ahí haciendo cosas raras. En el puente. En el bondi. Cosas peligrosas. Pero si no entienden mucho de lo que estamos hablando, tenemos algunas imágenes para mostrar. Miren, miren. Hoy vamos a recorrer la ciudad haciendo casualidades por distintos lugares de capital. La idea es interactuar con la gente, que se copen y hacer cosas locas. Trato de hacer casualidades acrobáticas. Más que nada con el cuerpo. Puedo hacer una vertical, una apertura, alguna figura diferente a lo habitual que es estar parado. Los fans me mandan muchas fotos en alguna pose rara. Me encanta porque se copan y a mí me gusta que hagan ejercicio. Igual que estudien. Cualquiera puede hacer las casualidades. Y es más, lo hacen nenes de seis años. Me encanta porque se divierten. Y nada, cualquier cosa vale. Perfecto. ¡Bravo! ¡Esto es... ¡Lonate! ¡Muy bueno! Impresionante. Pará, estoy haciendo una casual. ¿Qué es esto? Ahí estás diciendo como una letra más que una casual. Oh, bueno, che. ¿Casual es cabeza abajo sí o sí o no? No necesariamente. Ah, entonces está bien, perdón. Ah, podía ser, calificaba. Cualquier cosa acrobática, ya sea, no sé, levantar la pierna, ya para mí es casual. Lo ideal es hacerlo en algún ámbito. A ver, por ejemplo. Bruno, escuchá. Vení, vení, vení. Vení, vos, ti amo. Nosotros somos dos árboles. Y enseñale a Laura a hacer una casual entre medio de estos dos árboles. Ah, dale. Dale, a ver. Cuidado con mi rodilla. Cuidado, Lau. Podés apoyar un brazo acá, el otro acá, y te vas a subir a The Trishers. Esa, ahí. Ahí va. Mirá. Y ahora una pierna. De casual. Le gusta, ¿eh? Perfecto. De árboles es ahí muy bien. Es con cara como de nada, ¿entendés? Así como que estás mirando otra cosa. Ya está, Tiago. Como si fuese cualquier cosa, casualidad. Pasa, pasa. Un espejo. Tengo otra, tengo otra. Estamos en el bondi, así. Nosotros somos pasajeros. Y sube, Bruno. Hacete una casualidad como si fuese en el bondi. Y yo me subo y precisamente ponele... ¿Te hago, perdón? Sí. Ah, gracias. Ah, ok. Eso es una casualidad. Usted le pone la casualidad. ¿Qué hace? Pero, pero, decíle algo, Tiago. Te está poniendo el coso en el hombro. No, estoy haciendo de palo. El poste del colectivo. Sí. Ok. ¿Qué más? Lo más gracioso también es que la gente cuando mira la foto, que ya estamos en un colectivo, y la gente se da vuelta y pone las caras, lo ideal es que nosotros pasemos como... Como que no está pasando nada. Tengo otra. Tengo otra. A ver, tirate al piso, Tiago. Tirate al piso. Tirate al piso. Vení, haceme caso. Nosotros somos un banco. Nosotros somos un banco, tirate al piso. ¿Un qué? Ponete, Laura, vení. ¿Qué banco? Yo también. Es un banco esto. Hacé lo que quieras, Bruno. Una camilla. Toma, te paso. No, lo que quiera no. Lo que quiera no. Una vertical puede hacer, porque no sé qué hacer. Gracias, Pollo. Ay, Dios, qué miedo. Ay, 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 ay. Pará, pará, pará. Mirá, mirá, mirá. Tiremos los pies encima. ¿Podés hablar casualmente? Ay, por Dios. No, impresionante. Temí por mi vida, eh. Pero Bruno no tiene más clara que nadie. No, Pollo casi. Casi, pero no. A ver, ok. Excelente, gracias, Bruno. Muy bien, Bruno. Es una inspiración, eh, para todos los chicos. Bien, Bruno. Me gustaron los niños. Sí, que sea una inspiración para la gente, para que lo haga en sus casas. Es ejercicio, salud. Y, nada, es divertido también. Pásame tu Instagram. Instagram es brusaimichelliok. Vamos a seguirlo, Bruno, que la rompe. Es el Instagram más lindo que hay, eh. Claro. Muy bien, muchas gracias, Bruno. Excelente.